Hola a todos, me presento, mi nombre es Bastián Arellana, soy preparador físico, entrenador de patín carrera y de Flash Fútbol de la Municipalidad del Bosque. Hoy vamos a realizar un entrenamiento para adulto mayor específicamente, aunque lo pueden realizar todo tipo de personas, pueden ser jóvenes, niños, adultos, etc. Vamos a comenzar con el calentamiento, primero vamos a realizar movilidad articular y el único material que vamos a necesitar es solamente una silla. Entonces, comenzamos hacia afuera, 10 repeticiones, luego hacia adentro, 10 repeticiones también. Luego comenzamos acá, 10 repeticiones también. Y nos vamos al tren inferior. Vamos con movilidad de tobillo hacia afuera, 10 y luego hacia adentro, 10 también. Comenzamos hacia arriba y hacia abajo, de esta forma. 10 repeticiones, luego cambiamos y realizamos lo mismo con el otro pie, hacia afuera y hacia adentro, 10 repeticiones y luego hacia arriba y hacia abajo. Una vez que hayamos terminado ese ejercicio, vamos a realizar movilidad de la rodilla. Ya, vamos a comenzar hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. También, 10 repeticiones, 10 repeticiones con la pierna, 10 repeticiones con la otra pierna, lo mismo. Una vez que terminamos eso, vamos a realizar lo mismo, pero con los dos, hacia adelante. También, 10 repeticiones. Finalizando esto, vamos a comenzar el entrenamiento. El entrenamiento de hoy, cuenta de 3 ejercicios, ya. Siempre ocupando la silla. Lo primero que vamos a realizar va a ser la sentadilla normal. Vamos a separar los pies a la altura de los hombros, ya, que esté alineado con los hombros. Y vamos a realizar 10 sentadillas. Vamos a comenzar hacia arriba y la bajada suave. Subimos un poquito más rápido y bajamos más suave. Realizamos 10 repeticiones de este ejercicio. Una vez que hayamos terminado, vamos a hacer sentadilla unicodal. Vamos a elevar un pie, ya. Lo podemos hacer de esta forma. Y si queremos más dificultad, podemos extender la rodilla, ya. Y comenzamos con 10. 10 con un pies. Nunca debe tocar el piso. Terminamos las 10 con este pies. Y vamos con el otro. Eso, muy bien. Una vez que hayamos terminado con los dos, ahí llevamos dos ejercicios. La sentadilla normal y la sentadilla unicodal, una por cada pierna. Y la última que vamos a realizar es con los pies separados. Bien separados los pies, ya. Más separados de lo que es la altura de los hombros. Un poquito más. Y vamos a realizar también 10 repeticiones. Subimos un poquito más rápido y bajamos más suave. Eso, muy bien. Una vez que hayamos terminado las 10 repeticiones, tenemos un descanso. Pero vamos a hacer un descanso activo. Ya, vamos a trabajar lo que es el gastronemio o los gemelos como muchos lo conocen. Ya, esta parte de acá. Vamos a trabajar solamente con la punta de los pies. Vamos a colocar la silla de lado para que me puedan ver. Y vamos a levantar la punta de los pies manteniendo 2 segundos arriba. Vamos a hacer 20 repeticiones de esta. Ya, recuerden que esta es la parte del descanso. Vamos a hacer un descanso activo. Entonces, tenemos la punta de los pies y levantamos y contraemos el músculo. Luego descansamos. Encontraemos 2 segundos. Descanso. 3 4 5 Eso, súper sencillo. Una vez que hayamos terminado las 20, podemos descansar 3 minutos máximo y continuamos con la siguiente serie. Se repite todo lo mismo. Ya, la idea de este ejercicio es realizar mínimo 3 series, máximo 5 series. Con 10 repeticiones, entregada de ejercicio. Y el último, que es el gastronemio, que es un descanso activo. Ya, el descanso es de 3 a 5 minutos. Entonces, tenemos 3 series, 3 ejercicios, descanso activo. Bueno, ese es todo el entrenamiento de hoy y esperemos vernos pronto para un próximo entrenamiento enfocado a lo que es el adulto mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!